Nos trasladamos al departamento de Maldonado. ¿Cómo ocurre la jornada electoral por allí? ¿Cómo se desarrolla? Es una pregunta que le hacemos mientras saludamos a nuestro corresponsal Fabián Sánchez. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Aquí en el departamento de Maldonado no llega al 40% del padrón electoral al menos a esta hora. Una votación bastante atípica por las características que tiene este departamento. Es bueno decir que ya esta hora en los circuitos donde votan sobre todo las personas adultas mayores por lo general tenemos un índice superior a ese 40%. Bueno, hoy eso no se está registrando. Lo que sí está ocurriendo aquí en el departamento de Maldonado es la preocupación y un poco también si se quiere algo de molestia por una situación puntual que se registró en uno de los circuitos donde tuvo que intervenir la policía. Silvia Juncal es la vocera de Jefatura que nos va a contar qué fue lo que pasó allí en uno de los circuitos conocidos de La Loma. Silvia, buenas tardes. Contanos qué fue lo que ocurrió esta mañana. Buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes y toda la audiencia. En la mañana del día de hoy, próximo a la hora 11, se recibió un llamado al servicio de emergencia 911 por parte del custodia de urnas, un marinero, donde solicitaba la presencia policial porque una femenina estaba siendo agredida por un masculino. Al concurrir los móviles, llegar al personal policial, se entrevistaron con la víctima, una femenina de 41 años, la que expresó que fue agredida por un masculino, la cual al momento no iba a realizar la denuncia. ¿La agresión fue verbal y algún golpe en el vehículo de la señora? ¿Dónde también iba una persona adulta más? Sí, la agresión fue verbal. Hubieron unos golpes hacia el vehículo que se visualizó por los medios de prensa donde hubo una divulgación en las redes. Pero mayormente, digo, nada de importancia, al menos para usted. Al momento nosotros no tenemos denuncia formal por parte de la situación. ¿Y el resto de la situación, los demás circuitos, Silvia? Han transcurrido con total normalidad hasta el momento. ¿El ganador festeja aquí en la Plaza de Maldonado? Sí, se prevén los festejos aquí en la Plaza de San Fernando. Van a haber cortes de calles. ¿Cómo va a funcionar eso teniendo en cuenta también las caravanas espontáneas que puedan llegar a haber? Sí, se realizó una planificación por parte de la jefatura con el tema del personal dispuesto para el operativo donde estarán personal de reten y móviles en mediación de los festejos. Y la canalización también se prevé de los vehículos y el tema de las personas para el tema de las calles. Silvia, ¿todo esto a partir de qué hora? Y después se prevé a partir de las 22, 23 horas. Gracias. Por favor. Compañeros, bueno, un panorama de lo que fue y una de las situaciones que se ha registrado aquí en el departamento de Maldonado con esta agresión que sufrieron estas dos mujeres en uno de los circuitos aquí en el departamento de Maldonado. Las playas de Punta del Este, recién hacíamos un pequeño recorrido. A pesar de un viento constante y de importancia, si se quiere, también en la zona costera, eso no ha impedido que miles de personas estén bajando a las playas y quizás eso también explica un poco esa baja votación, ese bajo nivel, porcentaje de votación aquí en este departamento, desde el cual más adelante lo vamos a seguir informando. Perfecto, aguardamos entonces por tu nueva intervención. Gracias, Fabián. Hasta luego. Hasta luego.